¿Os ha molado la idea en general? Me mola, tío, que os haya molado. Está guay que dedicarla tiempo a algo y que después ese tiempo que has dedicado ves que a la gente le está siendo útil. Me he dejado al vaso de alguna nevera. Voy rápido. Va, chicos, tiene que ser esta. Tiene que ser esta, chicos, tío. Última partida del día. Tiene que ser esta la partida de Piltovers, tío. De salida de Piltovers. Tiene que ser. Tiene que ser esta. Fuera bromas, gracias a la compra de Voids. He topeado alto al principio. Pues ahí está, tío. Me alegro de corazón, te lo digo, eh. Vamos a empezar el show. A ver. 7 de oro. Va, va, va. Esta es mi partida, chicos. Esta es mi partida. Yo he empezado en hierro, parásito, tío. Porque está contando mi MMR. No va a ser la salida de Voids esta, chicos. No va a ser esta partida. Un Gincito. Esto hay que arreglarlo Cruel Pact Cuesta 5 de vida ¿Qué tal está Cruel Pact? 4 con 16 No está mal Mi ansia Va a ser Cruel Pact No, 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 no Chalinger por un Yonia que tengo aquí Hostia, Cruel Pact contra Cruel Pact No me lo puedo creer ¿En la puta ronda 1 me toca contra el otro de Cruel Pact? ¿En serio? Yo he hecho que he ganado esta ronda, tío Y él tiene un noob grado y yo no, tío Me va a ganar, tío De verdad, tío Esto es horrible Que dos personas en los primeros Cruel Pact Bueno, a mí me lo mejor en la ronda 1 que en la ronda 2 ¿Jean? ¿Jean? Que close, tío María Ger Gracias por el sub Es una putada porque yo ahora Bueno, puedo subir Pero si subo me quedo a un hit Y me podría morir De hecho él ha subido Yo no tengo cojones No me quiere ir topocho, tío Ay, 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 tío Que es una putada enorme Porque cuando nos pegamos entre nosotros Nos vamos a joder las rachas No vamos a hacer winning streak los dos ¿Te imaginas que no lo hubiésemos visto? Bajamos a 7 de vida los dos en esta ronda Y uno de los dos se muere Y nos pegamos Si subo Debería ganar Supuestamente, ¿no? Me da pena, va Me da pena Vamos con todo, tío Si me muero, me muero No me voy a venir a jugar, tío Juega Garen, na No puedes jugar Garen Sin el aumento de De Te lo diré, tío De Pandoras A ver, podrías Pero acabaría siendo mucho más pocho ¿Ustedes dudas ganar Oh, eso es bueno. Oh, si me gana esto me voy a rayar mucho. Eh, aquí la putada es que tengo como muchas parejas, tío. Eh, estoy muerto. Este es un top 8, cabrón. Ese ha perdido también a 3 de vida los dos. Ese también ha perdido. Oh, Dios mío. Qué barbaridad. Qué mala es esta, tío. Qué mala es, tío. Este ha ganado al otro antes, eh. Si ha ganado al otro, quizá me gana a mí ahora, eh. Y si me gana a rip. Madre de amor, no sé qué mal le estoy pasando, tío. Es que no tiene sentido esta partida, tío. Oh. Muy bueno. Guay, me dan Jinx 2, tío. Mi madre. Esos son mis Ionias, ¿no? No hay más. Este es mi compu por el momento. Un saludo, Riven, desde Bolivia. Un saludo, amigo. Warmock. Un saludo, carníval, tío. Tío, me da que me voy a estampar, eh. No sé. Es que ahora a la que... Si me toca... Me puede tocar contra él. Si me toca contra él, uno de los dos se muere. Oh. Oh. Me faltaría un Bruiser, tío. Un puto Bruiser, tío. Necesito un Bruiser, tío. Necesito un Bruiser, tío. Y una Felios, tío. Sería clave también. Ítem de Orn y un componente, ¿no? Roll the dice, Recaine, Rascal, Wolf... Mmm. Dos ítems Radiante es para el Urgot, ojito, eh. Un ítem Radiante aquí tampoco está mal. Pero dos ítem Radiante es random, pero para Urgot me gustan, eh. Pero las ítem Is es mal a Nespeedy y se cura dos después de... Una Pepe, pero nada, demasiado tarde. Ah, es este. Tengo un Bruiser, pero ¿qué meto por Bruiser? ¿Lo meto por el Urgot? Ya hago doble guante de Lissandra de momento. La karma ahí delante es un poco pocha, la verdad. No sé qué hacer, tío. A ver si se muere este, tío. Tan arriba pasa que... No te da, cabrón. Tío, necesito un Aphelios, tío. Es que si hay 15 vidas necesito un puto Aphelios. Lo que hay. Eso sí que es muy bueno. Ya subo. Ya subo. Ya subo es bueno también. Zeri, Taric... No, no hay que hacer cambios aquí. Yo creo que ya subo con mucho que tenga cosas. Este me gana, eh. Este me gana, pero espero que no me mate. 15 daño no me debería hacer. Lo que os digo es que con Jhin no puedo jugar, tío. ¡Ah! Grande Ari, tío. Muchas gracias. Necesito... Las Whisper no quiero. Es doble guante. Me tarda en verlo, pero es doble guante. Me cago en mis muertos. He perdido uno de oro. Casqui 08 es un iconoista. Es doble guante Sion o así. De hecho, quizá doble guante radiante a Sion. Y doble guante a otro. A Taric, por el fondo no. Lisandra me mola. Es Lisandra que ha reado. Vale. Vale. Me falta el 100 dentro, tío. Me falta el putísimo Sion dentro, tío. Sion y... Y la Ari, pero si no... Creo que sin más que la Ari no me encaja ahora mismo. Es Sion por Ari, ¿no? Y ya está. Tengo dos Sorcerers. Es que la Ari ha hecho 1.300. ¿Se ha muerto el otro tonto o no? Está a 4 de vida. Mira Aphelios 2, el hijoputa. Este cabrón es, tío. No, Aphelios. Prefiero Aphelios, la verdad que sería. Sí, eh. Y aquí me falta un 100. Es que no voy a poder subir al 8 nunca. Esto es level 7 y rezar por... Por un puto milagro, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es mi level up. Es que no puedo levear. Es imposible. Es que es imposible. Nunca jamás. Nunca, nunca jamás me voy a poder levear. Taric molaría. O sea, Soraka molaría mucho. Es un buen level up, pero... No es una opción. No es una opción. Ella es un economista. Oh, nice. Necesito Aphelios 2, tío. Um. Y está bien. Tamo. Grafelius 2, tío. Igual que tiene otro cabrón. Ojalá lo matasen, tío. Ojalá lo matan. Ítem de Orn. Bramble y Dragon Club es buena. Curarme... Está bien. Está estupendo el huevo, sí. Bramble y Dragon, claro, está bien. Son buenos ítems. Va, tío. Dame a Felius 2, tío. Va, venga. Felius 2. Clamx es un economista. Ojo. Es que si me sale, me va a ganar porque él tiene a Felius 2 y yo no, tío. Me voy a venir. Slum sin ella. Gracias por las suscripciones, amigos o amigas. A ver, a ver, a ver. No está ese Juani ahora. Debería tanquear, guay. Va, tío. Muérete. No le ganan. Realmente digo, yo creo que él me gana a mí. Entonces, si a alguien le gana a él, significa que a mí también me ganaría. Lo bueno es que yo ya tengo más de una vida. Con 23 tengo más de una vida. Oh. Oh, porque es el de Yorick. Escapa solar, ¿no? No quiero un de esto. Quiero que es capa solar aquí. Está bien. Hostia, el Kali radiante, tío. Buah, puede ser la diferencia, ¿eh? Por favor, que no me castiguen. Vale. Vale, va. Que se muera alguien, tío. Este tío está guiando por Harlan 3. ¿Qué quiero? Quiero los espadones. Creo que es espadón y rezar por conseguir otro espadón luego de algún lado. Doble espadón o filo infinito. Grande Talo. Gracias por el subcrack. Talo, guión bajo, es un economista. Va. Va. Aferlios 2, va, tío. Va, tío. Aferlios 2. Un poco sad, tío. Hay que poner esto, bien. Ay, 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 ay. Nada, sanguinaria felios no me parece muy bueno. Me siento daño. Buah, Catherine, esto me va a one-shot, tío. Bus quizás si quieras bueno sanguinaria felios. Pues ese ha sido diferenciado quizás en esta ronda, eh. La puta se juega ni, tío. La última es morir, tío, de todos. Nada más a mí que me parió, tío. Bueno, 20 de vidas. Yo tengo dos vidas probablemente, ¿saben? Es que, tío, no tener a una felios 2 es tan criminal. Pero tanto. Es que no tiene sentido, brother. Vale, tengo que tener mucho cuidado con este Cephyr de aquí. Me jode muchísimo. Es que no tiene ningún sentido. O sea, no puede ser que ellos saquen a felios 2 antes que yo, cuando yo llevo al 7 desde la ronda, desde el stage 2. No tiene ningún sentido. Vale, se ha muerto otro, top 6. Warmok, WMR. Es fucking Warmok, ¿no? Warmok, Shen. WMR. Warmok. ¿Qué quiero, quizás? Nada, Warmok. Donde TRL, gracias por los 4 meses, tío. Los mejores ítems en caixa son ítems de AP. En general, Sojin, AP crítico. Vale. Gracias. ¿Qué es esto? Redención, Gárgola. Oh, ay, ay, ay. Nice. Solo te costó 60 de oro. Ojalá fuesen 60 de oro lo que me ha costado. O sea, tío, yo creo que me ha costado más. Uh. Es una puta phone, cabrón. Huh. Huh. Vale, ¿qué puedo meter? ¿Roleo por algo? ¿Qué podría meter? Un shorter. A ver, ¿qué puedo meter? Uy. Un invoker. Ah, ya tengo invokers. Mierda. Pero le harita. Y el Taric no lo he movido. Lo quería mover y no lo he movido. Soraka sería lo mejor, sí. Pero, claro, me tiene que salir. A ver si me sale. Mira la misión. Mira la misión. Uh. Misión. Ha matado a su afetis. Tira a R. Vale, nice. Nice. Lo mato, ¿eh? Mamarla. Top 4. Top 4 sin nivel 7. Let's go. Otra capa solar. QSS. Static. Céfiro. Esto es importante. Vamos a ver si le puedo ganar, voy a levantar al Darius que debería ser un muy buen momento Sion, Ionia, Ari, el espadón Sion y ZZR Vale, esto que es, estos ZZR por ahí, pues esto es todo el levante, Ari mismo, ¿no? Porque el resto de Ibra... Puebitas es un economista Hostia ¿Y aquí qué? ¿Otra Warlock? Tendría que haber roleado aquí, bueno, tengo 30 de vida, eh, ojito que no me cuesta tanto subir de nivel y podría meter otro Ionia Y que la Ari tenga presión, ya, ojito Espérate que si le mato... Este se ha subido al 10, eh Si le gano, le mato, eh ¿Le gano? No me lo puedo creer He hecho top 1 esta partida, he hecho que la top 8 Pulebitas y Jals Me ha dado por las suscripciones, tío Bonita forma de estar en el stream, tío Con top 1 y con vuestras dos subs, tío ¡Qué locura, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! He pillado Cruel Pack Me pillo Cruel Pack Y me muero Pierdo la primera ronda, tío Y luego pierdo Post Golems He perdido dos rondas en el stage 2 con Cruel Pack Digo, estoy muerto, tío, es imposible que yo esta partida a tope ¡Y me he hecho top 1! Y me ha costado el Aphelios, literalmente, 50 roleos, tío Mister David Salida por los 9 meses Bonita forma de despedir Grande Molly también ahí, regalando un su